Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Todos tenemos oportunidad de visitar a alguna persona, alguna familia, alguna iglesia ¿A cuánto les gusta ir de visita? Es bonito ir de visita, pero las visitas igual que el pescado después de dos o tres días Huelen feo, entonces tiene uno que tener cuidado cuando dice que va de visita Y se queda ahí permanentemente, bueno eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo Pablo tuvo la oportunidad de hacer visitas a distintos grupos de cristianos En toda Europa y en Asia En Hechos 17, 1 al 10 recordamos Como Pablo y Silvano También conocido como Silas Tuvieron que salir huyendo Los judíos se llenaron de envidia al ver a unos pocos judíos A algunas mujeres prominentes y muchos griegos que creyeron en el Evangelio Entonces pagaron a Maliantes para armar un alboroto y acusarlos frente a las autoridades de Tesalónica Al no encontrarlos en casa se llevaron a Hazón, quien era el anfitrión y quien tuvo que pagar una fianza para salir libre La acusación era que alborotaban al mundo Al enseñar que había otro rey que se llamaba Jesús Y en ese entonces el único rey era el emperador romano Él era el único señor Pero estos hablaban de otro señor Entonces los hermanos de noche Los sacaron de la ciudad Y fueron a Berea Dios bendiga a aquellos hermanos que como Hazón Se atreven a abrirnos las puertas de su casa Para hospedarnos Aunque se arriesgan a veces A sufrir un poco Las consecuencias de la persecución De el insulto De la opresión O del depresión También Dios bendiga a aquellos hermanos Que en medio de un peligro Nos dan la mano y la salida Para salvarnos La vida Estos hermanos De noche Los sacaron de la ciudad Y fueron a Berea Estando allí Pablo envió a Timoteo Para ver cual era el estado espiritual De aquellos que había visitado En Tesalónica Eran creyentes nuevecitos Y apenas pudo estar con ellos Tres fines de semana Mejor dicho Tres sábados Porque se reunían en la sinagoga Y la costumbre judía Es reunirse en la sinagoga Los sábados La costumbre de los musulmanes Es reunirse En sus mezquitas Los viernes Y la costumbre de los cristianos Es reunirse en sus templos Los domingos Diga al que está al lado suyo Que bueno que vino Que bueno que vino El pastor predica mejor Cuando está hay gente en las butacas Así que su presencia aquí Es importante Así que Pablo envió a Timoteo Para ver cual era el estado espiritual Y el regresó con un informe Alentador Y por eso Pablo Escribió esta carta Que nos está dando Tantas lecciones La primera carta A los Tesalonicenses Que se estima fue la primer carta Que escribió el apóstol Pablo Y como que había alguien Que había corrido el rumor El chisme ¿A cuánto les gusta el chisme? ¿Para qué van a decir que no? Si, si, verdad Pues había ahí hermanos chismosos También en esa época Que les gustaba hablar Hasta de más Y estos Parece que decían Tanto que hablan De Pablo y Silvano Si, ambos salieron huyendo Y los Abandonaron Estaban achacándole A Pablo Y a Silvano Que Si de veras Se hubieran amado Tanto a los Tesalonicenses Se hubieran quedado Ahí en Tesalónica No que se fueron huyendo Si hubieran sido chapines Se hubieran dicho Que gacho Que mala onda Solo los dejaron A los pobres En medio del alboroto En medio de la persecución Y ellos Se zafaron Zafaron Un bulto Total Habían Comentarios Así Negativos Entre Algunos Hermanos Pero Pablo Por eso Incluye En su carta Conceptos Que aclaran El propósito De su visita Como fue esa visita Para que Pablo Diga Que a pesar De su huida No fue un fracaso Como es que a pesar De huir De Tesalónica Este pasaje Se aplica A nosotros También en este tiempo Busquemos Descubrir esto Hoy Así que en el capítulo Dos de la primera Carta A los Tesalonicenses Versículo Uno Pablo Dice Hermanos Bien saben Que nuestra visita A ustedes No Fue Un Fracaso Porque eso Decía Pablo fue a predicar A Tesalónica Y salió Despepitado Con la cola Entre las patas Cobarde Fue un fracaso Su visita Pero no Pablo empieza A explicar Por qué No fue un fracaso Porque lo que Para otros Es un fracaso Para nosotros Siempre será Una bendición A pesar De su huida La semilla Del evangelio Había sido Sembrada Y seguían Perseverando Y creciendo En Dios Fracaso hubiera sido Que los hermanos Se hubieran vuelto Al judaísmo Hubieran Abandonado La congregación Hubieran Dejado Su fe En el Señor Pero no Pero no A pesar De que Los persiguieron Metieron Preso A Jasón Hubo que pagar Fianza No sé si la pagó Solo Jasón O entre todos Los hermanos Hicieron Cooperacha O reunieron Y cooperaron Todos Para pagar La fianza En medio De todas Esas circunstancias Pablo dice Mi visita No fue un fracaso Porque se le sembró La semilla Del evangelio Y además Ustedes están Perseverando Recuerda La parábola Del sembrador Dice El sembrador Salió a sembrar Un poco de semilla Cayó Junto al camino Otro junto a espinos Otro En buena tierra En fin Tres diferentes tipos De tierra Pero solo La buena tierra Fue la que dio Fruto O sea que Un 75% De la prédica Se perdió Pero aquí En Tesalónica Dice que los hermanos Estaban Perseverando Diga a su vecino Persevera Si tu marido No quiere que vengas Pero persevera Si tus papás No quieres que Sigas Pero persevera Si tus amigos Dicen que no sos Un hombre Porque ya no chupas Ya no robas Ya no asaltas Con ellos Ya no secuestras Ya no sos infiel Persevera Si algo necesitamos En la vida Es Perseverancia Que necesitamos El que persevera Alcanza Y Jesús dijo El que persevera Hasta el fin Este será Salvo Yo felicito A ustedes Que perseveran A pesar De las Dificultades Que vienen A nuestra vida A Pablo Dice en el versículo 7 del capítulo 1 De primera Tesalonicenses De esta Manera Se Constituyeron En ejemplo Para todos No solo Perseveraban Eran Ejemplo Para todos Los creyentes De Macedonia Para todos los creyentes De Macedonia Y de Acaya Partiendo de ustedes El mensaje del Señor Se ha proclamado No solo en Macedonia Y en Acaya Sino en todo lugar A tal punto Se ha divulgado Su fe en Dios Que ya no es necesario Que nosotros Digamos Nada Ellos mismos Cuentan De lo bien Que ustedes Nos recibieron Y de como Se convirtieron A Dios Dejando Los ídolos Para servir Al Dios Vivo y verdadero Y esperar Del cielo A Jesús Su Hijo A quien Resucitó Que nos libra Del castigo Venidero Para el cristiano Ni la muerte Es una derrota Porque tenemos Segura La resurrección Y la vida Eterna Y por eso Que aunque Mataron A miles De creyentes En Cristo A través De los siglos A nosotros Nos ha llegado El mensaje Del evangelio Y ahora somos Muchos millones Más en el mundo Gracias a gente Que como los Tesalonicenses Perseveraron A pesar De sus dificultades Pablo Les dice En el versículo Dos Del capítulo Dos De esta epístola Y saben También Que a pesar De las Aflicciones E insultos Que antes Sufrimos En Filipos Cobramos Confianza En nuestro Dios Y nos Atrevimos A comunicarles El evangelio En medio De una Gran lucha Para Pablo No fue Ojuelas Con miel Predicar El evangelio Para Pablo Fue una lucha Continua El predicar El evangelio A veces A veces Creemos Que porque Estamos En la Perfecta Voluntad De Dios No habrán Problemas Pero muchas Veces Los problemas Confirman Que estamos En la Perfecta Voluntad De Dios Porque el enemigo Nos pone Obstáculos Él no quiere Que presentemos El mensaje De Cristo Y Pablo Llegó A Filipos En Hechos Capítulo 16 Versículo 11 Y ahí Nos muestra La oposición Que el apóstol Pablo Y Silas Enfrentaron Precisamente Antes De llegar A Tesalónica Dice allí En En el libro De los Hechos Capítulo 16 Versículo 11 Zarpando De Troas Navegamos Directamente A Samotrasia Y al día Siguiente A Neápolis De allí Fuimos A Filipos Que es una Colonia Romana Y la ciudad Principal De ese Distrito De Macedonia En esa ciudad Nos quedamos Varios días El sábado El sábado Fuimos Fuimos a las afueras De la ciudad Y fuimos Por la orilla Del río Donde esperábamos Encontrar Un lugar De oración Busque Y encuentre Si algún día Le toca Estar En otro país Lejos Busque Usted va a encontrar Un lugar De oración Nos sentamos Nos sentamos Y nos pusimos A conversar Con las mujeres Que se habían reunido En otras palabras No tengan miedo Hable con las personas Del pueblo Y las mujeres Siempre son Amables Y conversadoras Por eso La serpiente Primero habló Con Eva Y ella desarrolló Una charla Ahí con él Que al final Pues terminó En una calamidad Pero ahí estuvo Nos pusimos A conversar Con las mujeres Que se habían reunido Una de ellas Que se llamaba Lidia Adoraba A Dios Fíjense Esta mujer Adoraba a Dios Aun antes De que llegara Pablo Era de la ciudad De Tiatira Y vendía Telas De púrpura Eran telas Caras Esta mujer Lidia Representaba A los Empresarios De la época Era una mujer De clase alta Púrpura Era una tela Cara Que consumían Sobre todo La gente Con muchos recursos Económicos Pero adoraba A Dios Usted puede ser Un empresario Exitoso Tener Mucho Dinero Una empresa Muy activa Pujante Y adorar A Dios En vez de adorar A Mamón El Dios De las riquezas Esta mujer Adoraba a Dios Era de la ciudad De Tiatira Y vendía Telas de púrpura Mientras Escuchaba El Señor El Señor Le abrió El corazón Para que respondiera Al mensaje De Pablo Cuando fue bautizada Con su familia Fue bautizada Con quien Con su familia Nos hizo la siguiente invitación Si ustedes me consideran Creyente En el Señor Vengan a hospedarse En mi casa Y nos Persuadió Bueno Fue difícil De decir No Era una mujer Acostumbrada A enfrentarse Con los negociantes Y comerciantes De la época Y lograr Sus objetivos Así Pablo Llegó Y logró Establecer En la casa De Lidia La primera Iglesia Cristiana En Europa Este es el nacimiento De la iglesia Cristiana En Europa Pablo Le habló A Lidia Y en la casa De esta Reconocida Empresaria Y muy encumbrada Señora Comenzó La iglesia Europea En la casa De ella Recuerden Que por tres siglos No hubo Templos Excepto el de Jerusalén Que en el año 70 Después de Cristo Lo votaron Pero ahí no se reunían Los creyentes Todos se reunían En casas ¿Dónde se reunían Los creyentes? En casas ¿Cuántos de ustedes Tienen la iglesia En casa? A ver sus manos Levantadas Todos que tienen Células Miren Estamos siguiendo El ejemplo De Lidia Y de Pablo Y si usted no tiene Iglesia en su casa Pues vaya planeando Como propósito Para vivir Tener Una célula Un grupo café En su casa ¿Qué más sigue diciendo? Una vez Versículo 16 De hecho 16 Cuando íbamos al lugar de oración Nos salió al encuentro Una joven esclava Este era el extremo Del espectro social Lidia era la rica Y esta esclava Estaba en lo más bajo De la sociedad Estaba en un nivel De esclavo Más abajo De ser esclavo Ya no había Otro Rango Esta estaba En el rango Más bajo Esclava Y esta esclava Tenía un espíritu De adivinación Con sus poderes Ganaba Mucho dinero Para sus amos O sea La pobre No se quedaba con nada ¿Quién ganaba? Sus amos Ellos tenían Control Sobre la vida De esta esclava Y les adivinaba ¿Cuántos han adivinado Alguna vez? ¿Algunos que se han ganado La vida adivinando? Adivina Adivinico ¿Cuántos pelos tiene el mico? Mil y pico A cada vez que llega Año nuevo La gente agarra Un vaso con agua Echa un huevo En el vaso con agua Lo pone allí Y otro día Van a ver Que hay Y según La forma Que dé La clara Del huevo Si hay Digamos Unas cuatro Punta Dice Ah Va a ver Difunto O dicen Ah Para ese barco Va a ver Viaje Crucero Aunque sea En el lago De Matitlán En fin La gente Trata de Adivinar Y quiere saber El futuro Pues esta esclava Parece que si Hacía Ese tipo De Oficio Adivinaba Y dice Versículo 17 Nos seguía Pablo Y a nosotros Gritando Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Y les Anuncian a ustedes El camino De salvación Así continuó Durante muchos días Por fin Pablo Se molestó Tanto Que se volvió Y reprendió Al Espíritu En el nombre De Jesucristo Te ordeno Que salgas De ella Y en aquel Mismo momento El Espíritu La dejó Y cuando Los amos De la joven Se dieron cuenta De que se le había Fumado La esperanza De ganar dinero Echaron mano A Pablo Y Silas Y los Arrastraron A la plaza Ante las autoridades ¿A cuánto Les han dicho Una vez Te voy a pegar Una arrastrada? Pues a Pablo Le pegaron Muchas arrastradas Esta es una Lo arrastraron A la plaza Ante las autoridades Ya parecían Derecho Mayaba Que nomás Dicen Aquel fue Agarran A la plaza Y a darle Penca Pues eso Le pasó Al pobre Sin ser Chapín Lo llevaron Arrastrado A la plaza Ante las autoridades Versículo 20 Los presentaron Ante los magistrados Y dijeron Estos hombres Son judíos Y están alborotando A nuestra ciudad Enseñando costumbres Que a los romanos Se nos prohíbe Admitir O practicar Entonces la multitud Se amotinó Contra Pablo Y Silas Y los magistrados Mandaron que les arrancaran La ropa Y los azotaron Miren lo que uno Se gana a veces Por predicar El evangelio Pobre Pablo Y Silas Les quitaron La ropa Los azotaron Después de darles Muchos golpes Los echaron En la cárcel Y ordenaron Al carcelero Que los custodiara Con la mayor seguridad Al recibir tal orden Este los metió En el calabozo Interior Le sujetó Los pies En el cepo Y a eso De la medianoche Pablo y Silas Se pusieron A orar Y a cantar Himnos a Dios ¿Qué es lo que debe hacer usted Cuando lo metan Preso? Orar Cantar Al Señor Eso le había pasado A Pablo en Filipos Antes de llegar A Tesalónica O sea Pablo le está diciendo Mira a mí me cayó Ven calla Y por eso Aquí en Tesalónica Creímos conveniente Ser más prudentes Y no que nos volvieran A pegar una rastrada Otra azotada Otra encarcelada Y no poder Seguir predicando El evangelio Bueno Y los otros presos Los escuchaban De repente Se produjo Un terremoto Tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante Se abrieron Todas las puertas Y los presos Se les soltaron Las cadenas En eso Somos expertos En Guatemala ¿Cuántos han sufrido Un terremoto? A los demás Se quedaron dormidos Pero hemos sufrido Un terremoto Algunos hemos sufrido Varios terremotos Ahora hace poco Vimos allá También Escenas Del terremoto Que hubo En nuestro vecino País México Y ahora como todos Son camarógrafos Videos De como los edificios Se desplomaban Y la pobre gente Ahí se quedaba Así que Versículo 26 De repente Se produjo Un terremoto Tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante Se abrieron Todas las puertas Y a los presos Se les soltaron Las cadenas El carcelero Despertó Y al ver Las puertas De la cárcel De par en par Sacó la espada Y estuvo a punto De matarse Porque pensaba Que los presos Se habían escapado Pero Pablo Le gritó No te hagas Ningún daño Todos Estamos Aquí Eso es un milagro Que los presos No hayan salido Corriendo Es un milagro Que hubiera Hecho usted Y yo Si hubiéramos Estado presos Ahí De repente Se abren la puerta Y se sueltan Las cadenas Salimos Huyendo Escapa Por tu vida Hermano No seas lento Corre con todo Y panza Si no puedes correr Ruedas Pero escapa Por tu vida Pero Pablo Le dice Mira aquí Estamos todos Es que en la ley Romana El guardia Que cuidaba A los presos Si se le escapaba A un preso El pagaba Con su propia vida La vida Del preso Que se había escapado Y por eso El guardia Dijo Mejor me mato De una vez Porque me van a matar Para que voy a sufrir Tanto No te hagan ningún daño Todos estamos aquí Versículo 29 El carcelero Pidió luz Y si algo debe hacer Cuando usted está En aflicción Como estaba el carcelero Porque ahora Se volteó la tortilla Ahora el que estaba frito Era el carcelero Su vida estaba en peligro El carcelero Pidió luz Entró precipitadamente Y se echó temblando A los pies de Pablo Y de Silas Miren ustedes Como cambia las cosas ¿Verdad? A veces los que nos quieren Matar O los que nos dan Penca Nos azotan Nos encarcelan Nos apresan Tienen que venir A pedir Ayuda Luego los sacó Y les preguntó Señores ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Esta es la pregunta Del millón ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Esa pregunta Se la ha hecho Al ser humano A través de las edades Y a veces Se la ha dicho Compra indulgencias Y serás Salvo O camina de rodillas Por toda la plaza Y ven hasta acá Con tu penitencia Y entonces Quizás Se te oiga La pregunta Es esencial Y es existencial ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y la respuesta Está en el versículo 31 Cree en el Señor Jesús Así tú Y tu familia Serán salvos ¿Cuántos han experimentado Esa bendición? Hemos creído en el Señor Y nosotros Y nuestra familia Son salvos Démosle un aplauso Al Señor por esto Y dígamosle Gracias Señor Por la salvación Nuestra Y de nuestra Familia Noten que en todo El capítulo Se habla de que Lidia se bautizó Con toda la familia Ahora el carcelero Recibe el mensaje Cree en el Señor Jesús Y así tú Y tu familia Serán salvos Versículo siguiente Luego les expusieron La palabra de Dios A él Y a todos los demás Que estaban En su casa Otra célula En la casa A esas horas De la noche El carcelero Se los llevó Y les lavó Las heridas Enseguida fueron Bautizados Él Y quien más Y toda su familia ¿Cuál debe ser Nuestra meta? Que nosotros Y toda nuestra familia Seamos convertidos Al Señor Creamos en el Señor Creamos en él Nos bauticemos Y ahora pues Tenemos métodos Para aprender Más de la palabra Del Señor La facultad De la fe Y liderazgo Que se metan Que asistan A la célula Que son las reuniones De nuestra casa Bueno El carcelero No era de la clase baja Como el esclava Ni era de la clase alta Como Lidia Pero estaba En la clase media Él tenía su trabajo Él tenía su oficio Lo que quiere decir Este pasaje hermanos Es que la primera iglesia En Europa Incluyó A la gente De clase alta A la gente De clase media Y a la gente De clase Baja La fraternidad Cristiana de Guatemala No excluye a nadie Porque sea De la clase alta O porque sea De la clase media O porque sea De la clase baja Porque en Cristo Todos somos Uno Y nos amamos A pesar De nuestros Orígenes O estatus Ah Dice que El carcelero Los llevó A su casa Les sirvió Comida Y se alegró Mucho Junto con Toda su familia Por haber Creído En Dios Pablo le escribe A los tesalonicenses Y les dice No, no crean Que solo en Tesalónica Tuve problemas Antes de llegar A Tesalónica Allá En Filipos También tuve Problemas A los corintios Pablo les escribe Le dice Tengo en mi cuerpo Las marcas Que he sufrido Por el Evangelio Porque cuando Ustedes lo azotan Le quedan Las marcas La Espalda de Pablo Era como Estaba más rayada Que un crucigrama Por eso Pablo Dice que había sido azotado Tres veces Treinta y nueve azotes Cada vez Echa en pluma Treinta y nueve Por tres Ciento treinta y siete Azotes O ciento veintisiete azotes Ciento veintisiete azotes Eso deja marca Bueno además Las pedradas Los empujones Etcétera Pablo Tuvo dificultades También Allá En Filipos No es la primera vez Pero por eso Aprendemos Nosotros Que aunque vengan Dificultades Vean lo que dice Hebreos Diez Treinta y ocho Hebreos Diez Treinta y ocho Dice pero mi justo Vivirá Por la fe ¿Cómo vivirá El justo del Señor? Por la fe O sea Vivirá por Convicciones Diga conmigo El justo Vive Por convicciones No por emociones No por sensaciones Las emociones Y las sensaciones A veces no llegan Pero las convicciones Siempre están ¿Qué emoción Pudo haber sentido Pablo y Silas Cuando los tenían Azotados? Díganme ustedes Eso era para decir ¿Para qué me metía Este hombre? También que estaba yo Como Rabino Entre los judíos Ahí no tenía Problemas Pero la vida Se vive Con convicción Versículo Treinta y nueve De Hebreos Diez Tome nota Pero vamos a seguir Falta algo más Voy a leer de nuevo Treinta y ocho De Hebreos Diez Pero mi justo Vivirá por la fe Y si se vuelve Atrás No será de mi agrado Si usted se vuelve Atrás ¿Qué dice la escritura? No será de su agrado Para atrás Ni para coger impulso Dígale a su vecino No tire la toalla No se desanime Para adelante Nada más Mi hermano Versículo treinta y nueve Pero nosotros Dice Pablo No somos De los que se vuelven Atrás Y acaban Por perderse Sino de los que Tienen fe Y preservan Su vida Convicción Es seguridad Que tiene una persona De la verdad O certeza De lo que piensa O siente Y eso es lo que Debemos tener nosotros Pablo le dice En el capítulo 2 De primera Tessalonicenses Y versículo 3 Nuestra exhortación No se origina En el error Ni en malas intenciones Ni procura engañar A nadie Al contrario Hablamos Como hombres A quienes Dios Aprobó Y les confió El evangelio No tratamos De agradar A la gente Sino a Dios Que examina Nuestro corazón Como saben Nunca hemos Recurrido A las Adolaciones Ni a las Escusas Para Obtener Dinero Dios Es testigo Tampoco Hemos buscado Honores De nadie Ni de ustedes Ni de Otros Ah es un grave Error Estar tratando De buscar La aprobación De los hombres Y predicar Solo cosas Que son Agradables Al oído Y que No les va A causar Ninguna Confrontación Ni ningún Desafío Pablo dice Que ellos Nunca fueron Ni económicamente Aprovechados Ni emocionalmente Buscaron Honores De los Hombres No recurrieron A las Adulaciones Ni a las Escusas Para sacarle Dinero A la gente Para ellos Mismos Tampoco Buscaron Los honores De nadie Ni de ellos Ni de otros El amor Al dinero No va Con los Higos De Dios O amamos Al dinero O amamos A Dios La vanagloria Y la búsqueda De honores No va Con los Higos De Dios O amamos Su gloria O amamos La nuestra Debemos morir A nuestro ego Para vivir Para él Siempre Recordemos La historia Del burrito Y de Jesús Jesús Entró a Jerusalén El domingo De Ramos Como se conoce Y todo el mundo Salió a recibirle Y decían Hosana Hosana El que viene En el nombre Del Señor Y tiraban Sus mantos Para que pasara El burrito Ahora imagínense Al burrito Pensando Yo soy un burrazo Como a mí No hay dos Miren Como me reciben Me dicen Hosana Hosana El que viene En el nombre Del Señor Yo soy El burro Número uno De la historia Usted y yo Sabemos Que el burro Estaba que Equivocado A quien Estaban diciendo Eso Al jinete Al que iba encima Usted y yo Nunca debemos olvidar Que cualquier elogio Que recibamos Cualquier gloria Que recibamos Cualquier crédito Que se nos dé No es por nosotros Es por el jinete Que llevamos Encima De nosotros Y dentro De nosotros No Busquemos la gloria Humana Porque la gloria Humana Es pasajera Hoy un equipo De fútbol Es lo máximo Porque ganó La semana Entrante Es lo peor Porque perdió ¿Verdad? Hoy es Messi La gran cosa Mañana No sirve Hoy es Cristiano Ronaldo Un goleador Otro día No sirve La gloria humana Es así Por eso no debemos Robarnos nosotros El crédito Dios no nos da No comparte Su gloria Con ninguno Su amor Lo comparte Con todos Pero no su gloria Si usted ora Por un enfermo Ay ya no se crea Usted el apóstol Pablo Con los diez dones Ahí No Es La gloria de Dios Es para Dios Si usted ora Por un enfermo Y sana Resucita Da tres vueltas Y vuelve a caminar Es la gloria a Dios Y si ora Por el enfermo Y en vez de eso Solo cae Y se muere Pues déselo A Dios también ¿Verdad? Yo no me Robo la gloria De Dios Ni el descrédito Tampoco Si oro por un enfermo Y se muere No me siento mal Bueno me siento mal Por los deudos Y los consuelos Y todo Pero yo mi corazón No es Ay pobrecito Si yo hubiera orado De otra manera Se cura Dios sabe cuando Se cura Y cuando no Por eso cuando oro Por uno que está grave Le digo Mire antes de orar Por su salud Oremos por su salvación Crea en el Señor Jesucristo Porque si se sana De esta Se va a morir de otra De morir se tiene Dígale al vecino Suyo De morir se tiene Si Por eso hay que estar Preparados Para el encuentro Con el Señor Porque un día esto Nos va a llegar el turno Y hay que estar Listos Por algo Dicen Primera Timoteo Tres Versículos Uno Cuáles son Los requisitos Para ser líder En la iglesia Se dice Y es verdad Primera Timoteo Tres Uno Que si alguno Desea ser obispo A noble función Aspira Así que el obispo Debe ser Intachable Esposo De una sola mujer Moderado Sensato Respetable Hospitalario Capaz de enseñar No debe ser Borracho Ni pendenciero Ni amigo Del dinero Sino amable Y apacible Debe gobernar Bien su casa Y hacer que sus hijos Le obedezcan Con el debido respeto Porque el que no sabe Gobernar su propia familia Como podrá cuidar De la iglesia De Dios No debe ser Un rechazo Convertido Vamos al versículo 8 Los diáconos Igualmente Quienes son los diáconos Los servidores Todos los que están aquí Les llamamos servidores Esos son los diáconos Diácono viene de la palabra Diaconía Que quiere decir Servicio Por eso aquí Mejor lo tradujimos De una vez Y le dijimos Servidores Los diáconos O servidores Igualmente Deben ser Honorables Sinceros Amigos De mucho vino Ni codiciosos De las ganancias Malavidas Nosotros No debemos Aprovecharnos De ningún Recién convertido Para nuestro propio Provecho Para sacarle Plata Y luego dice Pablo En el versículo 7 De primera Tesaluncense 2 Aunque como apóstoles De Cristo Hubiéramos podido Ser exigentes Con ustedes Los tratamos Con delicadeza Como debemos Tratar nosotros Aquellos hermanos Que trabajan Con nosotros A la obra Del Señor Con delicadeza Como una madre Que amamanta Y cuida A sus hijos Así nosotros Por el cariño Que les tenemos Nos deleitamos En compartir Con ustedes No solo El evangelio De Dios Sino también Nuestra vida Tanto llegamos A quererlos Recordarán hermanos Nuestros esfuerzos Y fatigas Para proclamarles El evangelio De Dios Y como Trabajamos Día y noche Para no serles Carga Pablo fue Un ejemplo En todo aspecto De la única Iglesia Del Nuevo Testamento De la que Pablo Recibió Ofrendas Fue De Filipos De aquellos Por los que Lo metieron Al bote Y lo azotaron Y en fin Solo de ellos Recibió ofrendas Durante su ministerio Porque cuando fue A Corinto Él se puso A hacer carpas Él hacía Tiendas De campaña Ese era Su oficio Pablo trabajaba En el día Cuando todos Trabajaban Y luego en la noche Ahí los esperaba Para enseñar La palabra Claro Pablo Tenía Una cualidad Era Soltero Además Como era soltero No tenía Suegra Ni tampoco Tenía Hijos ¿Cuántos saben Que Si usted está Casado Tiene Sobre todo En esa época Usted tenía Que mantener A su mujer Que las mujeres No tenían Otra forma De sostenerse Que vivir De su esposo Hoy en día Hay mujeres Esforzadas Bien estudiadas Bien trabajadoras Y sostienen A su marido Pero en la época De Pablo Pablo No tenía Que sostener A ninguna señora Era Pablo Y Pablo Entonces Con poco Él estaba bien Porque cuando Usted está casado Tiene que darle A su señora Una buena casa Tiene que darle Para las operaciones Hay que darle Para las operaciones A la señora Sí Y a los hijos También Y usted Les da De vestir De comer De estudiar De mantener A la novia Y después De mantener A la mujer Y a sus nietos No se acaba No se acaba La historia Pablo Tenía la dicha De que era soltero Por eso cuando Pablo Escribe a los corintios Sobre El estado civil Y dice Mejor deberían Quearse como yo Les digo Yo no tengo Yo no tengo Esa aflicción De la carne Porque también Las señoras Se exigen Ah pues Que tiene tienda Que atienda Ah Ya está ahí Esperando Con su Negligé negro Su rosa roja Entre los dientes Esperando Que llegue El pobre mecánico Todo sudoroso Todo engrasado Después de Diez horas De trabajo A cumplir Con el Deber Conyugal Dice el escrito Pablo Tenía energía ¿Por qué? Soltero Entonces Pablo Decía Mire yo Para no hacer carga A nadie Mejor trabajo Yo trabajo Y me mantengo Y no le doy Carga a nadie Pablo predicaba Por todos lados Hacía Su trabajo Su oficio Tenía sus ingresos Y tranquilo Eso sí Cuando estuvo preso Los filipenses No lo dejaron Allá le mandaban A Epafrodito Como ofrendas Para ayudar Pero nosotros Como cristianos No debemos Aprovecharnos De ningún hermano Como aquel Que llegaba Con otro Le decía Mira dice el señor Que le pagué La renta Este mes A tu siervo Y el otro Le contestaba Señor Tú sabes Que yo no tengo No podemos Aprovecharnos De los hermanos Tenemos nosotros Que ser En ese sentido Justos Miren lo que dice Segunda Corintios 12-14 Y con esta Me despido Dijo el charo Así que los músicos Pueden ir entrando Segunda Corintios 12-14 Miren Que por tercera vez Estoy listo Para visitarlos Y no les seré Una carga Pues no me interesa Lo que ustedes tienen Sino lo que ustedes son Díganle a su vecino No me interesa Lo que usted tiene Sino lo que usted es Sobre todo si es un marido Díganle No me interesa Lo que usted tiene Sino lo que usted es Aunque por dentro Diga Ella me endozó La casa Ya sacó el seguro Mi nombre Pero usted No me interesa Lo que ustedes tienen Sino lo que ustedes son Dice Pablo Después de todo No son los hijos Los que deben ahorrar Para los padres Sino los padres Para los hijos Así que de buena gana Gastaré todo Lo que tengo Y hasta yo mismo Me desgastaré Del todo Por ustedes Si los amo Hasta el extremo Me amarán menos En todo caso No les he sido Una carga Es que como soy Tan astuto Les tendí una trampa Para estafarlos Acaso los exploté Por medio De alguno De mis enviados Le rogué a Tito Que fuera a verlos Y con él Envía al hermano ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? No procedimos Los dos Con el mismo espíritu Y seguimos El mismo Camino Ah Pablo Nos da un ejemplo De amor Y se compara A la madre Que amamanta A un bebé Aquí hay muchas madres Que han amamantado ¿Cuántas madres Hay aquí Que dieron De mamar A sus hijos? A ver Sumaro levantas Si Bastante Sabe Usted no agarra Cuando su bebecito Llora Y tiene hambre Y quiere mamar Usted no le dice Ah pato Que frega No me deja dormir Ah Me quita el sueño A ver Que usted no trata De ser su bebé El bebé llora Usted se levanta Ahí toda trasnochada Con unas ojeras Que aparecen delantales Agarra ese bebé Con cuidado Y se lo pone Para darle De mamar Con cuidado Con ternura Y no está como que Apúrese pues Apúrese que estamos hecho ¿A que no? Las mamás ahí están Con delicadeza Con delicadeza Claro Hay otras Que si aguante Metele la pacha Ahí que miren Que hacen Pero también lo hacen Con delicadeza Ni modo que le van a tirar La pacha Tómese la pacha Tres días de nacido Hay que ir Con delicadeza Hermanos Hemos caminado Juntos por 39 años Y podemos decir Con toda libertad No nos hemos aprovechado De ninguno de ustedes A ninguno de ustedes Lo hemos estafado A ninguno de ustedes Lo hemos engañado Y por eso estamos aquí Con la frente en alto Dando gloria a Dios Y dándole gracias Por la obra Que le ha hecho En todos nosotros Pongámonos de pie La pregunta Que hizo el carcerero De Filipos Es aún hoy Relevante ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y Pablo respondió Cree En el Señor Jesús Y serás salvo Tú Y tu familia Yo no sé Cuál es la situación En la que usted se encuentra Afligido quizás Como el carcelero De Filipos Sufriendo quizás Angustiado A punto de perder La vida Como el carcelero Y yo le puedo asegurar Que la vida eterna Está disponible Para usted Y el Amor de Dios Está disponible Para usted Si usted quiere Entregar su vida A Cristo Jesús Ahora mismo Yo le invito A que salga De su lugar Rápidamente Venga aquí al frente Vamos a orar Por usted Usted va a recibir El perdón De pecados Va a recibir El amor de Dios Va a experimentar La vida eterna Salga ahora mismo De su lugar Venga aquí al frente Y vamos a orar Por usted Vamos a darle Unos instantes Para que usted Pueda tomar Esa decisión Importante Si no lo hay Hoy Vengo con El propósito De que Elevemos a Dios Nuestras oraciones Por nuestro vecino País Honduras En Honduras Por las elecciones Que fueron hoy Hace ocho días Tienen serios Conflictos Tan tan cerca De nosotros Que debemos Ponerlos En las manos De Dios Vamos a orar Por ellos Vamos a pedir Al Señor Que los ayude Que tal si tomamos Las manos Del vecino Y oramos A Dios Por nuestros Hermanos En Honduras No solo hermanos Centroamericanos Sino hermanos En la fe Padre en tus manos Ponemos Al pueblo Hondureño Está atravesando Por una crisis Política Muy Delicada Se han dado Manifestaciones De violencia Ya han muerto Algunas personas Han salido heridas Otras personas Señor Dale Sabiduría A los líderes De esa nación Para poder Conducir A ese pueblo A un estadio De paz De tranquilidad De aceptación De la realidad Que puedan tener pronto Los resultados Electorales Que están Buscando Y que Puedan aceptar Los perdedores La verdad La realidad Ayúdale Señor Libra Cada uno De nuestros Hermanos En la fe De tantos Peligros Que hay en ese lugar También Señor Pedimos por Guatemala Ayúdanos Dios A poder Mantenernos En armonía A poder Vivir en paz Unos con otros Y que la justicia Impere En nuestra nación Señor Permítenos que Cada día Que vivimos Lo vivamos Para amarte A ti Señor Para amar A nuestros Prójimos Y para ser Dios Agradecidos Contigo Te ruego Señor Que bendigas Grandemente A cada Cristiano Que con su Tiempo Talento Y tesoro Sigue el ejemplo De los hermanos En Tesalónica Que proclaman Su testimonio Y el evangelio Por todas Partes Bendice Señor A cada uno En todos Los aspectos De la vida Quizás hay algunos Que están sufriendo Aquí Como los tesalonicenses Como los filipenses Como Pablo y Silas Algún tipo De persecución Algún tipo De amenaza Por causa De su fe Ayúdanos Señor A ser más Que vencedores Y a no Volver atrás Sino seguir Firmes Y adelante Huestes De la fe Sin temor Alguno Porque tú Estás con nosotros Señor Ayúdanos Te lo pedimos Te ruego Señor Que bendigas Grandemente A cada uno Y que pongas En nuestro corazón Esa generosidad Que hubo En los filipenses De siempre De siempre Sembrar En tu reino Que podamos Ser generosos En hacer buen uso De nuestros recursos Bendice a cada uno Para administrar Bien su salario Su aguinaldo Su dividendo Sus ingresos Todo lo que Reciba El Señor Y que estemos Dispuestos A compartir Contigo Señor Lo que Tú nos has dado En el nombre De Jesús Amén Amén